Zona 7 de la mañana, 26 minutos. Atención, por favor, nos lleva información de última hora. Nos trasladamos con Alfredo Mendoza desde nuestra unidad móvil con información relevante a nuevos lajares que se están desprendiendo del volcán. Buenos días, adelante Alfredo. Así es compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza a esta hora. En efecto, tenemos información importante. Para ello, me he trasladado hasta la carretera 14, carretera nacional 14, en jurisdicción del departamento de Escuintla, a pocos kilómetros de la denominada zona cero, en donde ya todos conocimos, se dio una catástrofe por parte, a raíz de una erupción ocasionada por el volcán de fuego. Ustedes pueden observar en sus pantallas esta imagen panorámica en donde se puede apreciar la dimensión de este coloso de fuego. Tenemos ya algunos reportes que hoy está teniendo actividad, una actividad moderada, sin embargo, hay que decirlo, aún está cayendo material piroclástico en las laderas. ¿De a poco esto se puede tornar una situación peligrosa? Es por ello que hay que mantener las debidas precauciones en el área. Y es que precisamente hemos dialogado con algunos personeros que se encuentran aún trabajando en el área, hablando un poco de escombramientos, ya conocemos que las tareas de búsqueda y rescate se paralizaron al finalizar el día miércoles. Sin embargo, aún se está tratando de recuperar la carretera y hay que tener las debidas precauciones respecto a este tema. Algo que nos llama mucho la atención también es que aún existen los cordones de seguridad correspondientes. Policía Nacional Civil ha estado prácticamente acá desde el domingo por la tarde y aún siguen trabajando en el lugar. A mi lado se encuentra el vocero de esta institución, Pablo Casillo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días para quien nos pueda comentar respecto a este trabajo. Continúan ustedes realizando guardias, resguardando a las personas que viven al lugar, resguardando estos inmuebles que están... Efectivamente, la Policía Nacional Civil como sexto día consecutivo de trabajo no ha desmayado ni desmayará en ningún momento la cantidad de elementos ni el equipo logístico que tengamos que utilizar para seguir apoyando a las personas afectadas en esta área del departamento de Escuintla, la aldea del Rodeo, específicamente en el caserío San Miguel Los Lotes, que es el área más afectada en donde hemos estado trabajando estos días. Hoy por la mañana ya se han hecho recorridos en las casas que han sido desalojadas por parte de las familias que se encuentran en los albergues para nosotros encargarnos de la seguridad. Sin embargo, también hay bastante precaución por parte de nuestros equipos de policía en virtud de que se ha logrado observar a esta hora del día bastante actividad del coloso y una niebla que se ve aparentemente por lo caliente del suelo. También nos ponen alerta ya que esto no había sido usuario en los cinco días anteriores. Es algo que nos ha sorprendido este día. Este día se observa por las faldas del volcán y también aquí a nuestro lado derecho, a un costado de esta finca, en donde nos encontramos en la entrada a San Miguel Los Lotes, también se ve esta situación, por lo cual en algunos momentos estaremos elevando los drones que tenemos a disposición de los equipos de emergencia para poder hacer un monitoreo aéreo. Pablo, muchas gracias por esta importante información y una muy buena acotación, podemos ver la niebla o pues esta ceniza que se levanta, pues hemos platicado con expertos, dicen que es a raíz del aire, también a raíz de la humedad, porque hay que decirlo, ha llovido en este sector, sin embargo, eso nos da referencia también que el material está aún caliente, el material está a altas temperaturas y desde luego puede ser riesgoso para las personas que siguen trabajando, puede ser... Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo y complementando toda esta información que le estamos brindando a través de la unidad móvil, pues desde horas de la madrugada se empezaron a emitir ciertos comunicados del ente rector en vulcanología, le hablo del Incibume y parte de este comunicado se nos está informando que sí se estiman que estos desciendan calientes, digamos estos elementos que nos hablaba ya Alfredo Mendoza, que empiecen a emanar vapores este volcán, transportando material fino similar al cemento, se presentan rocas de 2 a 3 metros de diámetro y troncos de árboles que son arrastrados por la corriente derivado también de la lluvia que ha ocurrido, ojo con esto, esto puede afectar las comunidades que están ubicadas a las orillas de los barrancos y los pasos vehiculares, pero importante de esto rescatar es que se originan estos pulsos de flujos piroclásticos por las barrancas de lajas y el jute, estas dos áreas son muy importantes que se tomen en cuenta, las barrancas de las lajas y el jute, ya que se están produciendo columnas de ceniza que están alcanzando alturas de hasta 6 mil pies de altura con dispersión hacia el área oeste y suroeste para que se tomen en cuenta esta información importante para que usted esté al tanto de lo que ocurre. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos enseguida, Jorge Molina nos trae información deportiva cuando regresemos. ¡Gracias!